Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy bien. En este video vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer una teoría sobre... O sea, no es una teoría en sí, sino fue un comentario que me dejaron que decía que creía que partir de este punto en adelante, del capítulo 192, que no reaccionó tan feo como siempre sabe reaccionar John, que siempre trata de frenarlo todo. En este caso, dejó que Remy siguiera haciendo el tema este de la zona segura y lo único que le dijo fue, te va a salir mal, siempre pasa lo mismo, nunca sabe pasar lo que Remy espera, ¿no? Así que una persona me escribió diciendo que posiblemente, a partir de ahora en adelante, John se empiece a calmar un poco, se empiece a ser bueno de a poco, ¿no? Y yo le escribí que sería algo que me gustaría que pase. Y sí, la verdad, sí me gustaría que pase algo así, que John, viendo las cosas que van haciendo Remy, Arlo y todos esos, se empiece a poner un poco más manso, por decirlo de una forma, ¿no? Porque ahora está como muy tenso por todo, pelea por todo, y ahora, a lo mejor viendo la motivación, la iniciativa que están teniendo los niveles altos en Wilson, posiblemente le interese ver cómo pasa, ¿no? Aunque regularmente siempre se siente traicionado, ¿no? Porque en el capítulo 192, cuando se enteró John de que iba a nacer una zona segura, no se pensó principalmente por el hecho de que querían cubrir a los que eran más débiles, sino que se pensó el hecho, lo primero que se le vino a la cabeza fue que lo querían tradicional, y ahora que se hizo cargo del poder, lo querían despojar del poder, creando un club aparte y dejándolo fuera. Como sintiéndose indiscriminado, ¿no? Como que hacen un club y lo dejan afuera del club, pero Remy lo invitó también al club, así que no es que lo estén dejando afuera a propósito, sino que John dice que quieren faltar a su autoridad, ahora que es Remy, quieren crear un club aparte, ¿por qué no lo hicieron antes? Y bueno, sí, ¿por qué no lo hicieron antes y lo quieren hacer justo ahora? Y porque sí, ¿vieron cómo es esto? Cada uno siempre cuida su propio... Siempre uno velo por sí mismo y después, cuando uno está abajo, ahí sí quieren crear un club para defender a los que están abajo, pero cuando estaban arriba no querían crear un club para los que estaban abajo. Así son las cosas, ¿vieron? Así que bueno chicos, nos estaremos viendo y vamos a ver qué pasa con John en estos capítulos que vienen. Chau.